¡Suscríbete al canal! Pero como dicen los hombres G, hay que hacerlo con entusiasmo, sí señor. Un saludo cordial a quienes se integran a la señal de I-99, que todos los días nos están escuchando, después de un largo feriado, finísimo feriado, cinco días, que los ecuatorianos pasamos bastante bien, en unión de sus familias, amigos y demás. Saludamos en los controles a Omar Salvatierra, Doménica Baez, Jorge Escobar y quienes hablan José Toledo, les damos la cordial bienvenida. Hoy lunes 7 de noviembre, un día bastante, bastante frío, nublado, pero para mí, bastante cálido para iniciar esta jornada de trabajo. Doménica, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola José, hola Jorge, Omar, amigos oyentes. Bueno, aquí reincorporándonos nuevamente a las actividades de hoy de este feriado, bien merecido, por cierto, para todos, porque de todas maneras ya hemos tenido la oportunidad de pasar en familia. Lo vi que estaba por Salinas, por... Sí, sí, Marandúas tuvimos. En el malecón, en la perla, hartísima gente tuvo la oportunidad de dar la vuelta en la noria, conocer un poquito más acerca de las bellezas desde lo alto de nuestro querido Guayaquil. Y bueno, lo importante es que se pasó en familia, lo importante es que se aprovechó de hacer muchas actividades que regularmente a veces no se pueden hacer, porque el... Como que te das tiempo para ser... Te das tiempo, sí, más que todo para estar con la familia, para pasear un poco, para hacer actividades diversas. Entonces, que bueno, en todo caso, ya estamos aquí de regreso, gracias a Dios, gracias a la Virgen por una nueva semana que empezamos mes de noviembre, como nos dijo José. Ya estamos a un mesecito de que se termine el año impresionante como pasan los días. Bueno, que el Espíritu Santo nos guíe en cada una de las actividades y a disfrutar de lo largo de esta semana, ¿no? Jorge. ¿Qué tal, Doménica? José, Omar, estimados oyentes de Diálogo a través de la señal de I-99. Muy buenos días. Hoy en una jornada más de trabajo, lunes 7 de noviembre del año 2016, también se cumplen 15 años de la primera clasificación de la selección ecuatoriana a un mundial de fútbol. Allá en los tiempos de Bolillo Gómez, cuando también Jaime Iván Caviedes definió con ese gol el pasaporte y también la visa para que Ecuador pueda participar en su primer mundial de fútbol en Japón-Corea allá en el 2001. Bien, eso es motivo también de celebración y de manera paralela para el día de mañana toda la concentración del mundo en Estados Unidos. Según los últimos sondeos de la cadena NBC y también de Wall Street Journal, cerca del 44% de la intención nacional del voto la tendría Hillary Clinton sobre su contendor Donald Trump, que estaría por el 40%, pero todos sabemos que no solo se necesitan los sondeos para llegar a la Casa Blanca. Ellos deben de obtener al menos 270 votos de los 538 que están definidos y estructurados en los colegios electorales. Vamos a ver qué pasa. El día de mañana finalmente será el juicio final electoral en Estados Unidos, José. Así es, y muchísima información que dar durante estos días porque aparte de que se cumplen estos 15 años del pase hacia el primer mundial en donde Ecuador tuvo la oportunidad de demostrar que el mundo futbolístico puede conocerlo y a partir de allí cambió la historia de nuestro país porque muchísimos jugadores pudieron ir no solamente a Europa sino a diferentes países del mundo a demostrar su jerarquía futbolística. A partir de ese momento también el Ecuador demostró que en el fútbol somos una potencia. No hemos dejado de ser noticia a nivel internacional en materia futbolística y eso es muy bueno. Qué pena, después de 15 años como muchas cosas han cambiado. Se ha dicho mucho, por ejemplo, de Jaime Iván Caviedes, a quien lo he seguido muchísimo. Me tocó estar justamente en ese primer mundial, así como el Ecuador fue por primera vez. Algunos periodistas también estuvimos en Japón cubriendo a la selección ecuatoriana de fútbol. Pero bueno, hay mucho que hablar con respecto a ese tema. Pero también lo que va a ocurrir esta semana. Mañana son las elecciones de Estados Unidos. Muchísima gente interesada en lo que pueda ocurrir allá. Pero también el día jueves hay una fecha más de la eliminatoria de fútbol. Todo el mundo va a estar concentrado en aquello. Y en materia política nacional hay los entretelones políticos que se ha hablado durante todos estos días. Muchísimo que informar, por supuesto. Y también algunos candidatos como Cintia Viteri deberían anunciar esta semana, tal como lo anunciaron hace algunos días, que en estos días van a anunciar quién va a ser el binomio de Cintia Viteri de cara a la convención que será entre el 11 y el 12 de noviembre. Así que muchísimo que informar. Y finalmente quiero decirles en este abre boca, antes de ir a los titulares, que también estamos estrenando esta página web, RTW24.com, con información nacional e internacional, política, económica, social, con programación de televisión propia, documentales, etc. Y vamos a transmitir vía streaming con Iro 29 estos informativos desde las 6 de la mañana hasta las 9 horas con 45 minutos todos los días. Así que también hay novedades que informar en esta semana. Felicitaciones por ese nuevo emprendimiento, José, seguramente será todo un éxito porque es un interfaz, no solamente es un portal que tiene una sola línea informativa, sino que está abierta esa publicación para más de un medio de comunicación en todos los niveles. Así que enhorabuena, buen viento y buena mara. Muchas gracias, por supuesto, todos son parte de RTW24. Así que, bueno, iniciamos con los titulares, son las 6 horas con 15 minutos, vamos de inmediato con los titulares. Titulares, en diálogo. Diario El Telégrafo, en su portada destaca, deben probar que existe tal informe. El mandatario desmiente a Diario Panameño, el vicepresidente Jorge Glass, en Plaza Medios, a que demuestren su vinculación. Y en Diario El Universo, dice, Nicaragua llegó a las urnas sin observadores foráneos. El presidente y aspirante a una tercera reelección, Daniel Ortega, votó antes del cierre de la jornada electoral. Vamos con los titulares de Diario Expreso en su portal, expreso.es. El acuerdo con la Unión Europea trae un cambio para la medicina. En el mercado, un medicamento que tiene una patente de invención caducada, se puede vender de dos formas, como medicina genérica o medicina de marca. No obstante, el acuerdo con la Unión Europea, que el país tiene previsto firmar este viernes, acorta la brecha de esa diferencia. Ahora, todo producto genérico deberá ser identificado como tal. Luego de tres años, finaliza la intervención en la Universidad Estatal. Capacitación, asistencia técnica y acompañamiento fueron los ejes del método usado para implementar los cambios en la Universidad de Guayaquil, cuya intervención por parte del Consejo de Educación Superior llega hoy a su fin. Bien, seis horas con 17 minutos, jornada laboral tendrá variantes en esta semana. El feriado más largo de este año llegó a su fin ayer y la recuperación del puente decretado por el gobierno está pendiente para el sábado próximo en las empresas públicas y para las privadas que se acogieron al descanso de cinco días. La modalidad quedó a decisión de los empresarios. A propósito del tema comercial, es importante destacar que la delegación ecuatoriana que está encabezada por el vicepresidente Jorge Glass y también por el ministro de Comercio Exterior Juan Carlos Casinelli ya viajaron el día de ayer hasta Bruselas para la definición de este acuerdo comercial. No nos olvidemos que esto debe de suscribirse el próximo viernes 11 de noviembre con el objetivo de que el Ecuador se pueda beneficiar de este gran mercado de 500 millones de habitantes constituido por 28 países en la zona Euro 6 y 18. La demografía moldea la seguridad social en temas económicos, los cambios demográficos y los límites de los sistemas provisionales en América Latina propician modalidades de protección social basadas en pensiones no contributivas, destaca Diario El Telégrafo. Diario El Comercio en su primera página, en su portal, dice el sector hotelero hizo un balance positivo del feriado. Unos 40.000 turistas llegaron a las playas del sur de la provincia de Esberaldas durante el feriado por la independencia de Cuenca y Difuntos del 2 al 6 de noviembre, fin de feriado y muchos inician una semana con carga de una hora. Información económica en el portal de Diario Expreso. Japoneses se interesan en el cacao ecuatoriano. Una delegación de Japón de la empresa Meiji estuvo en el país. La quinta chocolatera más grande del mundo está interesada en adquirir directamente cacao nacional fino de aroma de Ecuador debido a las características frutales y florales, además de la calidad de la fruta. Para el efecto, una delegación de la chocolatera Meiji, de nacionalidad japonesa, visitó el país a finales de octubre con la finalidad de analizar la posibilidad de abastecerse directamente de cacao fino de aroma a través del trabajo directo con centros de acupio de pequeños productores. Los programas políticos invaden la televisión. Los canales sirven de escenario para que los candidatos a las distintas dignidades, especialmente la presidencia de la República, expongan sus propuestas a las respectivas teleaudiencias. Hay espacios en los que son protagonistas o continuamente están invitados. Expertos y autoridades han evaluado el rol de estos programas. El Consejo Nacional Electoral dice que no va a repetir a miembros de las juntas del voto. Serán 286.797 personas las seleccionadas para integrar las juntas receptoras del voto para el 2017. El Consejo Nacional Electoral realizará el sorteo este miércoles. El dilema de avanza, postular un candidato o apoyar a Paco Moncayo, información política que destaca Diario Expreso en su portal. Ir solos o acompañados, el partido avanza nuevamente y se enfrenta a esta disyuntiva después de la disolución de la coalición de la unidad. El Comité Político Nacional analiza dos alternativas. Apoyar a un presidenciable ya posicionado en el tablero electoral o postular a uno propio. Además, la cría de cuyes incentiva el mercado. La Asociación Libertad y Progreso produce 300 coballos trimestralmente. Bien, son las 6 horas con 20 minutos. Empresa que vendió radares pide 280 millones al Estado. El Ministerio de Defensa pidió declarar el abandono de la causa. Esto lo dice Diario El Universo. Cuatro radares que entregó la firma china para la vigilancia en la frontera nunca funcionaron. Hora de la primera pausa comercial. Seis horas con 20 minutos. Volvemos con el detalle de estas y otras informaciones a nivel nacional e internacional. Esto es Diálogo por I-99.